Si solo la disfrutáramos, ¿qué sería la salsa si solo la sintiéramos? Esta banda nos enseñó a pensar en la salsa, en la realidad de la salsa. Con ustedes, la celesta de Rafi Levy, fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Que Dios los cuide de bendiciones. Es un nuevo año que comienza ya muy pronto. Que Dios los cuide y los bendiga siempre. Bueno, aquí estamos para llamar a ustedes lo mejor de nuestro repertorio, según la capacidad que Dios nos propuega. Gracias a todos por estar aquí presentes esta noche. Y gracias a Rafi Cartagena y toda su labor para que la celesta sea posible que esté aquí con ustedes esta noche. ¡Gracias! 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 Diste, creíste, qué falta me haces tanto, que está falta y tanto pensar que equivocaste, culano. Y sabes que a mí no me hace falta, en relación con clases y mi vida. Ahora sé eso, que te daré importancia, y al final comprobaremos quién es quien es peor. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. La violencia no es lo mío, recógete, lo tengo en ti. Este es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los dos. Oye, lo que se ha metido, pulano. A mí me voy a quedar de su casa. La violencia no es un pulano, va a ver quién se sale con las uñas entre los 18 metados. La violencia no es una cuáoler, es algo que se sale con las uñas entre los dos. Y, en verdad, como se sale con las uñas entre los dos. La violencia no es un pulano. La violencia no es un pulano. Tu, la violencia no es una cuála. ¡Habla, dice! 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 ¡Habla, dice!